Hola, me llamo Matias Tatia y estudio en el Instituto Salesiano de Valdivia. Estoy en el curso de Cómo Crear un Emprendimiento por Internet y este blog que creamos en el curso lo hice según mi interés en los videojuegos. Por ejemplo... Bueno, he creado una fanspage para que todas las personas que puedan comunicarse directamente conmigo y poder responder la prontitud. Y bueno, aquí está la fanspage y lo usé para promocionarme más y llegar a un público más amplio. ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Qué es lo mató! ¡No sé! ¡Qué es lo mató!